...está acá por segundo día consecutivo, me imagino que tendrás algo que presentar, ¿no? Sí, por supuesto, obvio, of course, por eso esta tenía... ¿Te cambiaste de rota rápidamente? Sí, me cambié rapidísimo, así, flash. Sí, porque tenemos una sesión hoy día que vamos a implementar hoy nomás, después vemos si seguimos o no seguimos. Todo depende de nuestro... ¿De qué trata? De nuestro alumno. Esto es ejercicios de elongación. ¿En serio? Sí. Ah, por favor, adelante. Me damos a los tal. Por favor, tomése el plató. ¿Qué es eso? Oye, Jessica, ¿te digo algo? ¿Qué decime? Uy, tú sabes que ella hace clases y muchos de sus alumnos, tú sabes que muchos de tus alumnos, alumnos, perdón, tienen un sueño erótico contigo y se pasan por y todo. No, no, no. A mí me encantaría ayudarte, pero no ando preparado. ¿No andas preparado? ¿En serio? No, 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 no. No, no, no. Me creas que es imposible, tío, porque tú eres súper gimnasta, gimnasta. Me encantado haber andado con ropa de partida, pero no ando preparado. Ya. Pero ¿cómo no hagamos algo para que se viste al hombre, no? Muera cargado. Dale, Pedrito, empe loco. No ando preparado. No ando preparado. Están la siempre listo, pocadón. Es que me gustan los rayos así, preparado. Es bueno la siempre listo. Pedro. Mira, mira. Oye, mira. Mándale algo. Si no es malo. Y lo vais a hacer descalzo. No es bien, Pedro. Ay, mira que no se te salga nada por ahí porque me voy a reír tanto. Ya, aquí es lo que vamos a hacer, Jessica. No se me va a salir. ¿Todo está al control? Te pusiste calzoncillo abajo igual, para que se sostenga ahí la frutera, digamos. Pero si esos vienen con una malla. Mira, trae hasta las zapatillas. Oye, apagan las C1, ¿ah? ¿Dónde están las pilas? Es que no es mal que no vean. Son bonitos. Pete, se me ha metido. Se me ha metido. Tímico de gallo que no hace nada en el gimnasio, las zapatillas es impecable, compadre. Porque yo... Están bien que las zapatillas, ¿verdad? Para la historia, porque de repente yo entreno, ¿cachai? Hay que entrenar en el gimnasio y no se va a entrenar la lengua. Usted, que coquetea con todas las chiquitas del gimnasio, lo he visto, lo he visto. Yo quiero esto. Ok, ya. Vamos a lo que nos convoca, Jessica, por favor. ¿Se acorda que tenía que ir a Richard, que era mi jefe? Elongar el abductor, Jessica. ¿Cómo se hace eso, por favor? Ya, entonces, ¿nos vamos a sentar? ¿Nos podemos sentar? Sí, muy bien. ¿Desde arriba? No sé. Espérate, pero primero, si lo mismo que yo. Dale, dale, dale. Dale, tú puedes, tú puedes. Espérate, primero ya, hagámoslo para un lado y después para el otro. Bueno, Jessica. Pero viene abajo, primero viene abajo. Bueno, Jessica. Yo lo mismo. Dale, sí, acostate, acostate, acostate. ¿Y Jessica, no más? ¿Podríamos explicarle? Fran, me ayuda ahí. Dale, dale, dale. Jessica, ¿podríamos explicarle a la gente? Pero despacito, me molestaría. Fran, me puede ayudar. Déjame ver a la gente, ¿qué es lo que es el abductor primero? Bueno, en realidad, abductor o abductor son músculos que están por el lado interior de las piernas. Ah, perfecto. ¿Es el que estamos logrando ahora? Exacto. Por lo general, uno puede hacerlo antes, durante o después de la actividad física. Lo ideal es hacerlo en las tres etapas. A partir también uno puede elongar en forma suave. Entonces, apoyamos los coditos. Dale, apoyá, apoyá. Ya. Oye, no, pero es fácil. Lo vamos a matar. Chuta loco. ¿En serio? ¿Qué es lo que está dañado? Bueno, el hombre, igual acuérdese que usted, hombre, usted en su casa, acuérdese que tiene entre medio unas fresitas que de repente a lo mejor no se puede separar tanto. Entonces, hay ojo con eso. Si te queda uno para el otro lado, un coque en mano para el otro lado. Ah, ojo con eso. Que te acasen uno de vida. Exacto. Ya, para el otro lado ahora. Cambiamos. Perfecto, pierna izquierda, pierna derecha. Ah, pues ahí loco y volvió a bajar. Fran, necesito un video, ya loco. Y ahí baja. Vamos, vamos, despacito. Oye, Robocop que está al lado, lo puede hacer. Ya. Perfecto. Vamos con el segundo, Fran. Puta, no, no, voy pa. Esto está muy fácil. Espalda, espalda, espalda. A ver, a ver, vea con él. Ah, pero el de la espalda era con las piernas cerradas. Está mejor, más fácil. Bien, con las piernas abiertas. Está muy cómodo. Ah, bueno. Entonces acá abrimos bien las piernas, lo más que puedas. 180 grados decían por ahí en el Twitter. No sé si vamos a llegar, pero la idea va a ser esa. Ya, esto también seguimos elongando el músculo de la Torre. Le suena a toda, Pebe. A ver, no es ni... Ojo, déjala, déjala. No, el ejercicio de lo que hace. Espérate, ya, ya, ya. Apuleiro, apoyar los codos. Esto es como censurado. Apoyar los codos. Apoyar los codos, pero estirar la espalda, por mí. Pedro, no te pasis de listo. Tranquila y la va a salir. Vamos a andar. No, que sabés que la Flana está poniendo las pechugas en la espalda y se desconcentra. No, no. ¿Cómo se te ocurre que viene? Pero no, ¿sabés qué? Apriétalo bien, apriétalo bien. ¿Qué es cupidez? Ya, pues, púchala. Que le voy a dar, porque a mi jefe me va a vengar. Pero luego, venga. Jessica, ¿estamos elongando la parte baja de la espalda? Sí. ¿Estamos elongando la espalda para que la gente extienda alguna hueá? Para que le expliquemos algo. No, no, pero esto es antes de hacer el ejercicio, después de hacer como... ¿Cuándo se implementa la elongación? Antes, durante y después se puede hacer. Ah, perfecto. Escúchame, no, no, no. Escúchame una cosa. ¿Tú no andas con ropa deportiva? No. Este me gusta. Este me gusta. Esquiotibiales. Ya, perfecto. Vamos a elongar esquiotibiales. Sí, ayúdame. A la mano, a la mano de las tres de arriba. Eso. Bien. Mira, entonces, espérate, esquiotibiales acá atrás. Ya, perfecto. ¿Es el músculo de acá? ¿Cuál músculo? ¿Cuál músculo? Pedro, Pedro, enséñale el músculo, por favor. Ahí, y te bajáis bien lo que más podáis. Ya. Ya, vos, tú también te podías en la mesa. Ya, hombre. Pues si querías lo podías hacer en pareja, entonces te ponías atrás mío. Y el hongai también, cachai. No, no. Epa, ¿cómo es esa? Bueno. ¡Précianlo! ¡Apoyado! No, 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 no. Es como ir en moto. No muerto, chupo una. ¿Tú como ir en moto? No. ¡Qué ordinaria! ¡Qué ordinaria! ¡Córtalo! ¡No, no estás casado! ¡Juigue, juegue! ¡Juigue, señor! ¡Juigue! Ya, pero escúchame, hagámoslo seriamente. Esta es la elongación. No, yo te ayudo. ¡Pedro, espero no! ¡Pedro, qué onda! ¡Hagamos una cosa! ¿Entonces qué es tu virilidad? ¡Seriamente! ¡Apoyate, te estoy diciendo! Oye, la doblar del doctor, la doblar del doctor. Ya, pero ¿qué es? ¿Cómo vas con esto? Ya, bueno. ¿Cómo vas con esto? Perdón, perdón, perdón. Para, 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 para. Tenga un minuto. Estoy hablando de la grasa abdominal. Pinchame, pinchame con la o. Mira, mira, mira. ¡Grasa abdominal! ¡Está caliente el hueón! ¡Mira, está caliente! ¡Más abajo el plano! ¡Más abajo el plano! Yo sentía, era como duro, pero sabés que caché que era el celular. ¡No, ya, 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 ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tres piernas abiertas! ¡Ah, pero es que esta es distinta! ¡Mírala! ¡Mírala la pose! ¡Ah, como... Igual se puede hacer en pareja. ¿Queréis probar esto? Pero obvio, sí. A ver, a ver. Ya, pero no se da mermelaje. Pedro, apóyame. Si tiene que ser así. Ya dime, ¿qué hay? ¿Quién es abiertas? Ya, espérate. ¿Cómo era? No me acuerdo. ¿Era como en puntita? ¿Y eso qué? ¿Qué estamos alongando ahí? ¡Ah, te va a dar ahí bajada! ¡No, no, no! ¡Tienes que apoyar! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Triplejo! Señora, usted en su casa no tiene que ser pegado, ¿ah? Pedro, no sé por qué no se quiere pegar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, hay que repetirlo, no se entiende. Hay cámaras. No quedó claro, no quedó claro. ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Bueno, ya, vamos a separar porque está en nalga. ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? De lado, ¿no? De atrás. ¿Qué creís tú? Se me ve mejor así de lado. Mira esto, ¿ah? De aquí lo que está, lo va a pedir de Gonzalo. Gonzalo está casado y su señora es amiga mía. Pedro es el encargado acá de hacer todas estas cosas. A ver, a ver. Para levantar el potito, entonces, tú tenés que hacer ahí. Es que es para sacar el potito, ¿no? Sí, sabés que Pedro tiene su buen pulo de 90 grados. Claro, claro. O por último, también podéis levantar el... Doblada a la rodilla. Yo la verdad que mi trasero igual está como un poco... Delgado. Espérate, espérate. Hay una cuestión rara. No, pasa el pie, pasa el pie. Pásame el pie. Pásame el pie. No, yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar, yo te voy a llevar. ¿Ves que se va a estar mirando el puto? Y yo lo veía con ganas, compadre. No, escúchame, no es broma. Mira, lo que podía ser así... Esto no es broma. No, no, con la pierna doblada si quieres. Y la idea es que el recorrido sea desde ahí hacia arriba. Y atrás, fíjate, esto es clave, de verdad, no huevo. Cuando llegas arriba, tienes que apretar el glúteo, contraerlo. Un medio segundo y volver a bajarlo. Ya, hazlo, a ver. Ahí está. Y crack, apretar el glúteo. Tienes un buen trasero. Y apretar el glúteo, ahí se enduró así. No es broma, así se hace. Muy bien, la verdad, la sabes, sabes, maneja. Obvio, 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 obvio. Deportista, parcial. Deportista, toda la vida. Muy bien, excelente. Espérate, quiero decir algo, quiero decir algo que me han hecho bullying en Twitter. ¿Por qué? Porque te digo algo, también de repente la gente le hace bullying a la gente, a todo tipo de personas que tengan algún defecto, ¿no es cierto? Sí. Y para mí, ser delgada últimamente se ha convertido en un defecto. Por eso le quiero decir a la gente, claro, ¿cachai? Pero espérate, ¿cuál es la diferencia entre un gordo y un flaco al final? Porque el gordo sufre menos, porque claro, al gordo no hay que hacerle bullying, pero al flaco tampoco, porque la gente dice, oye, que está flaquita usted, tanto delgada, le faltan cazuelas. Todo el gordo le dice, oye, que está gordo usted. Oye, que usted me sabe, es una declaración de principio con de Jessica en el programa. Gracias. Maravilloso, maravilloso. Oye, muy bien.